Y los muchachos que tienes todo el talento, pues mira, ha sido un afortunado de Dios, yo creo que sin lugar a dudas eres un consentido, un consentido de Dios, y estoy seguro además que él te tiene aquí puesto en la palma de su mano. Y yo te invito a venir para que recorramos juntos este camino, ¿eh? Y que hagamos este sueño tuyo realidad y que sea para la gloria de Dios, ¿ok? Vamos Tomás, vamos Tomás, bienvenido. Vamos Tomás, no lo vamos a llorar. Esto no tiene nada que ver con la pelea, no te preocupes, total. No pasa nada. No tiene nada que ver, vamos a dar un abrazo para que no llore. Qué suerte que te queremos. No lo puedes creer, lo abrazan Tiri y la Sole. Un lindes. Esto no lo hace cualquier persona. No, un genio, un genio. Me encanta, me encanta Tomás. No, no me llores más, por favor. Que tenés que tomar una decisión. ¿Ya viniste con algo más o menos pensado, Tommy? Me voy a sentar allá porque si no siento que pongo presión. ¿Y ahora? Siento que pongo presión. Sí ni se queda. Yo soy la que hincha y los quinotes, ¿viste? Es muy difícil la decisión.